Buenos días, muy buenos días. Les estaré explicando, digamos, cómo graficar o cómo marcar en la recta un conjunto de números, ¿sí? Utilizando una escala conveniente. Recuerden que no se está enseñando lo que es esa escala, solamente se está diciendo de cómo utilizar la unidad, de tal forma que yo pueda graficar todos los números. Observen que si yo usara la unidad clásica de un centímetro 1, necesitaría 550 rayitas, 800, 1000, sería una locura. ¿Qué hay que hacer? Tengo que ver cómo se van relacionando los números. Observen que son múltiplos de 100, podría usar un centímetro 100, o si no, hacerlo más chiquito y usar un centímetro 200, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo el 0, primeramente, un centímetro 200, ¿sí? Un centímetro 200. 400, 600, 800, 1000. Y del otro lado, menos 200, menos 400, menos 600, y así sucesivamente. Hasta el más infinito y hasta el menos infinito. Y voy a empezar a trazar los números, aproximadamente. 130, supongamos que ahí está el 100, más o menos ahí, ahí está 130, ¿sí? Menos 550, sería menos 200, menos 400, menos 600, más o menos por ahí, ¿sí? Hay que entender que menos 500 está ahí, entonces menos 550 va a estar ahí. 800, 0, 200, 400, 600, 800, menos 1000, 0, 200, 400, 600, 800, menos 1000. Y en el caso de 90, sí, hay que ver, supongamos que sí, ahí está el 200 y ahí está el 100, justo a la mitad, va a estar ahí. Y ahí marcamos todos los números, ¿sí? Espero que haya servido. Muchas gracias.